Lectura de antología literaria Primer grado de secundaria El poder de la infancia 1912 León Tolstoy Ruso Que lo meten Que lo fusilen Que fusilen inmediatamente a ese canalla Que lo meten Que corten el cuello a ese criminal Que lo maten Que lo maten Gritaba una multitud de hombres y mujeres Que conducía, maniatado A un hombre alto y erguido Este avanzaba con paso firme Y con la cabeza alta Su hermoso rostro viril Expresaba desprecio e ira Hacia la gente que lo rodeaba Era uno de los que Durante la guerra civil Luchaban del lado de las autoridades Acababan de prenderlo Y lo iban a ejecutar ¿Qué le hemos de hacer? El poder no ha de estar siempre en nuestras manos Ahora lo tienen ellos Si ha llegado la hora de morir Moriremos Por lo visto Tiene que ser así Pensaba el hombre Y, encogiéndose de hombros Sonreía Fríamente En respuesta a los gritos de la multitud Es un guardia Esta misma mañana Ha tirado contra nosotros Exclamó alguien Pero la muchedumbre no se detenía Al llegar a una calle En que estaban aún los cadáveres De los que el ejército Había matado la víspera La gente fue invadida Por una furia salvaje ¿Qué esperamos? Hay que matar a ese infame Aquí mismo ¿Para qué llevarlo más lejos? El cautivo se limitó A fruncir el ceño Y a levantar aún más la cabeza Parecía odiar a la muchedumbre Más de lo que ésta lo odiaba a él Hay que matarlos a todos A los espías A los reyes A los sacerdotes Y a esos canallas Hay que acabar con ellos Enseguida Enseguida Gritaban las mujeres Pero los cabecillas Decidieron llevar al reo a la plaza Ya estaban cerca Cuando de pronto En un momento de calma Se oyó una vocecita infantil Entre las últimas filas De la multitud ¡Papá! ¡Papá! Gritaba un chiquillo De seis años Llorando a lágrima viva Mientras se abría paso Para llegar hasta el cautivo ¡Papá! ¿Qué te hacen? ¡Espera! ¡Espera! ¡Llévame contigo! ¡Llévame! Los clamores de la multitud Se apaciguaron por el lado En que venía el chiquillo Todos se apartaron de él Como ante una fuerza Dejándolo acercarse a su padre ¡Qué simpático es! Comentó una mujer ¿A quién buscas? Preguntó otra Inclinándose hacia el chiquillo ¡Papá! Déjenme que vaya con papá Lloriqueó el pequeño ¿Cuántos años tienes, niño? ¿Qué van a hacer con papá? Vuelve a tu casa, niño Vuelve con tu madre Dijo un hombre El reo oía ya la voz del niño Así como las respuestas de la gente Su cara se tornó aún más taciturna No tiene madre Exclamó Al oír las palabras del Del hombre El niño se fue abriendo paso Hasta que logró llegar junto a su padre Y se abrazó a él La gente seguía gritando Lo mismo que antes Que lo maten Que lo ahorquen Que fusilen a ese canalla ¿Por qué ha salido de casa? Preguntó el padre ¿Dónde te llevan? ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿Qué? ¿Sabes quién es Catalina? ¿La vecina? Claro Bueno Pues Ve a su casa Y quédate ahí Hasta que yo Hasta que yo vuelva No No iré sin ti Exclamó el niño Echándose a llorar ¿Por qué? Te van a matar No Nada de eso No me van a hacer nada malo Despidiéndose del niño El reo se acercó al hombre Que dirigía a la multitud Escuche Máteme como quiera Y donde le plazca Pero no lo haga delante de él Exclamó Indicando al niño Desáteme por un momento Y cójame del brazo Para que pueda decirle Que estamos paseando Que es usted mi amigo Así se marchará Después Después podrá matarme Como se le antoje El cabecilla accedió Accedió Entonces El reo cogió al niño En brazos Y le dijo Sé bueno Y ve a casa de Catalina ¿Y qué vas a hacer tú? Ya ves Estoy paseando Con este amigo Vamos a dar una vuelta Luego iré a casa Anda Vete Sé bueno El chiquillo Se quedó mirando Fijamente a su padre Inclinó la cabeza A un lado Luego al otro Y reflexionó Vete Ahora mismo Iré yo también ¿De veras? El pequeño obedeció Una mujer Lo sacó Fuera de la multitud Ahora estoy dispuesto ¿Puede matarme? Exclamó el reo En cuanto el niño Hubo desaparecido Pero En aquel momento Sucedió algo Incomprensible E inesperado Un mismo sentimiento Invadió a todos Los que momentos Antes se mostraron Crueles Despiadados Y llenos de odio ¿Saben lo que les digo? Deberían soltarlo Propuso una mujer Es verdad Es verdad Asintió a alguien Suéltenlo Suéltenlo Rugió la multitud Entonces El hombre orgulloso Y despiadado Que aborreciera A la muchedumbre Si a un instante Se echó a llorar Y Cubriéndose el rostro Con las manos Pasó entre la gente Sin que nadie Lo detuviera El hombre orgulloso El hombre orgulloso Deberían soltarlo